Así es como un rey elige a su esposa. En la primera prueba, tres princesas deben pasar por una plantilla que representa la forma ideal del cuerpo sin que suene una campana. Cada princesa pasa por la plantilla fácilmente, ya que todas tienen la silueta perfecta para complacer al rey. Luego llega la segunda prueba. Hay tres copas de vino, una de las cuales contiene veneno. Inicialmente, tres delincuentes son obligados a beber de una de las copas. Uno de ellos se desploma después de beberla. Se pide a las princesas que beban de una de las copas. La primera princesa se retira, no dispuesta a arriesgar su vida. La segunda princesa elige con confianza la copa correcta y bebe de ella, y sobrevive. Cuando le toca el turno a la tercera princesa, ella está demasiado asustada y dudosa para beber, y al final, ella también se rinde. Sin embargo, la segunda princesa bebe valientemente de su copa, e incluso la última que queda. Resulta que ninguna de las copas está envenenada. Ella explica que el rey es conocido por su bondad, así que nunca mataría a mujeres inocentes. El delincuente también estaba fingiendo como parte del acto. Impresionado por su inteligencia, el rey la elige como su esposa.